Tal como estaba previsto, solo que se ha desplazado el sur de jueves para viernes. Mañana de viernes ingresa el sur. Se mantienen los vientos de 70 kilómetros las ráfagas, con lluvias no significativas. Santa Cruz va a ingresar con una temperatura de 15 la mínima. Y el día sábado va a ir incrementándose, donde va a alcanzar su más bajo nivel de temperatura el día domingo y lunes. 10 la mínima y 24 la máxima. En el caso de los valles cruceños, el día de mañana vamos a tener, en el ingreso del sur, 8 la mínima y 20 la máxima. El día domingo y lunes, 0 grados la mínima y 18 la máxima. Donde se establecen las posibilidades muy, muy claras de que se registren heladas en Postrel Valle y Valle Grande. ¡Gracias! ¡Gracias!